Muy buenas muchachada, bienvenidos un día más aquí a mi canal, Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, aquí viene el Dobbakin en 360 grados, eh, 360, hombre aquí, eh, estamos flipando en Skyrim. Bueno, vamos a dejar aquí de hablar como si estuviéramos topados de YouTube. Y bueno chicos, pues estamos aquí con el Dobbakin intentando que sea medianamente decente. Recordad que en el anterior gameplay sufrimos un montón, nos petaron por todos los sitios. Entonces, mi Dobbakin parece de papel higiénico y eso no puede ser... ¡Mmm! ¡Qué pesada eres, niña! Joder, qué plasta siempre igual, eh. Dios, es como un gran en el culo mil veces, multiplicado al cubo. A ver, vamos a intentar... Vete a tomar por culo, niña, cago en la leche. ¡Qué pesada eres, tío! Bueno, pues mi Dobbakin es de papel higiénico y necesito mejorarlo, así que he decidido mejorarlo a que fuera niña, no quiero que me hables. Es largo de aquí, pesada. Bueno, pues lo que os digo, soy nivel 25, pero me encuentro con bandidos ahora en Skyrim y parece que me petan el culo. Así que voy a tener que entrenarme duramente a los Rocky. Y, pues bueno, vamos a empezar a matar más bandidos. O sea, vamos a entrenar a nuestro Dobbakin en este gameplay. Vamos a dedicar a matar, simplemente a matar. Lo primero que encontremos, vamos a matar para subir armadura, para subir herrería, para subir armas a una mano, dos manos, para subir. Para subir en general. Así que, como voy a ir a por fuertes y todo eso, a entrenarme un poco, a subir de nivel. Porque además quiero volver a Dragonborn y empezar a matar a todos los malditos sacerdotes de dragón y bichos que me encuentro en Dragonborn, que es muy difícil y no puedo ir ahora ni de coña. Pues necesito entrenar un poco mis habilidades, así que le voy a comprar estas pociones curativas. En verdad, ¿no? Eh, salud, ¿no? Bueno, hija mía, no tienes una mierda, ¿eh? No tiene esta mujer pociones. Pues nada, tendré que ir yo. Pues tendré que ir yo con lo que tengo. No pasa nada. Bueno, pues si no tienes mujer, que te den polícules. Pues, bueno, o puedo hacer algo muy interesante, como... Bueno, va, va y ahora, va ahora y cierra la cabrona de ella. Pues nada, bueno, pues en fin, ya no hay... Iba a hacer unas pociones de alquimia, comprarle unos ingredientes, pero bueno, como son ya las 7 de la tarde y ya se va a dormir la mona, pues vamos a ir nosotros a petar cabezas. Vamos a ver cuántas pociones tenemos. Tenemos 15 pociones, vale, que nos restauran 60 de salud. Una poción que nos restaura 75 y creo que estas dos que me quedan son de restaurar 100 puntos. Necesito más pociones de restaurar 100 puntos porque a estas alturas restaurar 60 de salud es poco. ¿Qué más necesito para mejorar a mi dovaquina? Además de pociones y de subir niveles en general matando bandidos, como voy a hacer ahora mismo, es muy importante, pues primero equiparse con el anillo de salud, ¿vale? Después, muy importante, comprar lingotes, lingotes de oro, lingotes de plata para subir herrería. No olvidéis que para subir herrería fácilmente, bueno, fácilmente, rápidamente, porque fácil no es, es hacer joyas, ¿vale? Si tú fabricas joyas, puedes subir herrería bastante gracilmente, ¿vale? Así que hay que buscar lingotes de plata, lingotes de oro, minerales de plata, minerales de oro para fabricar joyerías, ¿eh? Para fabricar joyas y subir herrería un poco. ¿Por qué necesito llegar al nivel de herrería arcana? Que es importantísimo. De momento la herrería es que no puedo hacer nada con ella porque tengo armaduras mágicas en casi todo el cuerpo. Y hasta ahí cualquier cosa de estas ya me da igual. Hasta que no llegue por lo menos a... No, no, esto es golpe de escudo. Quiero decir, hasta que no llegue a herrería. Pues, por ejemplo, aquí, hasta herrería orca por lo menos. No voy a poder hacer gran cosa con la herrería porque, en fin. Sobre todo esto, herrería arcana. Muy, muy importante. Para mejorar armaduras mágicas, que mi armadura mágica, que, por ejemplo, estoy equipado. Pues, mira, que tengo un yermo aquí mágico. Los guantanetes son mágicos. Lo único que he podido mejorar es el escudo porque es que mi collar, bueno, el collar no hay que mejorarlo, pero las botas, la coraza y todo lo demás es mágico. Y no puedo mejorarlo a base de herrería porque no tengo la habilidad de mejorar armaduras mágicas. Entonces, con la herrería poca hostia puedo hacer. Bien, importante subir armadura pesada para aguantar hostias de los Draugr señores de la muerte. Incluso de los puñeteros bandidos estos de... Estos asanteadores de caminos, que es que me están jodiendo la asistencia. Así que hay que subir al Dova King, pero a lo bestia. Estaría bien subir aquí un puntito en fuerza arrolladora y tener armadura pesada en un 40-60%. Bloquear, pues bueno, está bien, es que necesito todo un poco. Oh, todo un poco, necesito muchas cosas. El siguiente punto, puntaje, se lo daré a la armadura. Bueno, vamos a irnos a fuertes. Bueno, lo primero, hablaré con este hombre. A ver qué tiene, puede tener alguna cosa interesante. Tengo todavía dinero, 4.000, 5.000 de oro, 4.900. ¿Qué es esto? Un atuendo, uh, la mejor armadura de Skyrim. Un atuendo cuchue. También sería buena idea, pues bueno, darle puntaje. ¡Epa, que me quedo sin aire! Darle puntos al encantamiento. Importante encantar, pero es que claro, no puedo hacer todo. No puedo dar la arraría al encantamiento, a la armadura, es una putada. Pero bueno, ¿cómo voy a hacer? Pues en vez de hacer misiones importantes y irme a Dragon Moro, irme a cualquier tipo de misión con magos super chungos, necesito entrenar. Así que vamos a matar mucho, mucho y a mucha gente. O sea, vamos a, igual estoy incluso 2 o 3 gameplays solo matando gente, bandidos que me encuentren por ahí, buscándolos ahí. Solo para matar bandidos. No haré ninguna misión, matar bandidos y dragones. Y darme paseos matando gente. Porque así se sube bastante bien. Tengo que mejorar a Lidia, que Lidia también es de papel higiénico. Solo le he puesto un escudo. En fin, chicos, es que Lidia también muere a lo bestia. Así que tengo que convertirla en un super tanque. Porque esa armadura que tiene, aparte de fea, la armadura de nana, que es fea. Fea, ¿eh? Más fea que los bosques de... De porras, los bosques. Muy fea esa armadura. Y bueno, voy a ir a ese fuerte de ahí, el fuerte por excelencia. El fuerte que está aquí al lado de Carrera Blanca. Porque hay muchos malos ahí. Madre, mira. Aquí ves a una mercenaria. Bueno, vamos a ir con ella, venga. Una mercenaria con la armadura horca, la que busco yo para sustituir a la que tengo. Incluso para sustituir a Lidia. Así que vamos a ir con ella, venga. Vamos, ya que estamos entrenando, vamos a entrenar. ¿A dónde vas? Probablemente no debería decírselo a todo el que me pregunta. Pero es un asunto importante. Y si mueres me llevo tu armadura. Podría ahorrarte muchos problemas. No, creo que con ese he acabado yo. Pero... A ver, mujer. Corren rumores de que hay problemas no muy lejos de aquí. Me dirijo a investigar el asunto. Vamos a ver. Corren rumores... ¡Cago en la puta! No tengo suficiente elocuencia. Vaya dova quien de cutre que no tiene autoridad. Pues no sé dónde va la mujer. En fin, ya podrían matarla para llevarme yo su armadura orca. No estaría nada mal, ¿verdad? No estaría nada mal que muriera. En fin, puedo hacer algo. Lo que pasa es que Lidia está ahí... Jodin. Lidia, ¿dónde estás? Lidia, ¿dónde coño te has ido? A ver, ¿pero dónde cojones te has ido, Lidia? Se ha quedado ahí haciendo el cutre. Se ha quedado hablando con su amiga, la elfa oscura. En fin, hoy estoy oyendo la armería. Hay bandidos ahí. Están ahí forjando armaduras. Pero bueno, mira. Estas barricadas se me había olvidado que se pueden cascar. Así que las voy a cascar rápidamente. Rápidamente. ¿Por qué? Son una puta pesadilla. Sí, me gustan los bosques. ¿Qué es lo que hay ahí? No, son capas de la tormenta. Este fuerte ya está tomado por los capas de la tormenta. La hostia. Bueno, pues que voy a hacerle. Ya estáis aquí. Yo quería bandidos para... Si osan aparecer por aquí, lucharé contra toda la legión. Aunque sea yo sola. Vamos a ver si aquí dentro... A lo mejor están fuera ahí. Dicen, no. Lo de dentro que se quede dentro. Lo de fuera que se quede fuera. Pero bueno, sería bastante extraño que hubiera bandidos ahí dentro y no hubiera capas de la tormenta. Hola. Papá, ahí no hay nadie, ¿no? No, no hay nadie. Todos estos son capas. Ya han tomado esto. Es hombre muerto. En fin, no puedo practicar. Bueno, podría tomar las ciudades de los capas de la tormenta y tal, ¿no? En favor. Pero no me apetece ahora seguir las misiones de los capas. Me apetece matar así aleatoriamente. Me tendré que ir a otro fuerte. Bueno, vamos a ir a otro fuerte que encontremos por ahí. Venga, vamos a ver. Fuertecillos cercanos. Atalaya este y por ahí. Reducto del túbulo del rebelde. Bueno, ¿a dónde puedo ir? ¿A estos fuertes? No sé. I don't know. ¿A dónde puedo ir? Voy a pensar. Vamos a ver. ¿Alguna misión que haya que matar así aleatoriamente, Rubén? Bueno. No hay nada que puedas hacer, Rubén. Así en plan de encontrarte fuerte sin matar a la gente. Así que lo que voy a hacer es... Pues bueno, voy a... Sé que hay una ruta con bastantes fuertes de camino a Markaz. Así que vamos a andar. Vamos a ir a Markaz a pata. Vamos a ver lo que nos encontramos, ¿vale? Ya que estamos... Pues venga, pues bueno. Pues vamos a andar un poco. Que por Skyrim, pues con lo libre que es este juego, pues... ¿Por qué no voy a poder dedicar un gameplay a andar? A andar que es sano. Todo el mundo debería andar 20 kilómetros al día, por lo menos. Porque es una cosa muy buena para las rodillas. Las rodillas hay que andar, hay que tenerlas ahí bien engrasadas. Cuanto más andes, mejor. Así que... Mira el Dova King como corre. Tiene que tener unas rodillas a casa ya. Que vamos, podría hacerme... ¡Pajotes con mis rodillas! Si veo imperiales, los mato, ¿eh? No sé. Cuánta rabia he tenido, cabrón. Míos, míos. Bueno, espera. Bueno, también me han dicho que evite pasos y todo eso. No me han dicho evita el paso de la corva quebradiza. Evita bla, 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 bla. Bueno, podría ir a por bandidos. Pero bueno, voy a hacer el camino de Markaz. El paso de la corva quebradiza es una cueva que está por aquí cerca, además. Por eso me he acordado ahora. Pero bueno, podría también ir a la velincia y empezar a matar... Bueno, a jugármela con... Bueno, a jugármela con trolls. Que hay muchos trolls y pueden subirme mucho la armadura. Podría estar bien, son difíciles, pero... Ya no son tan difíciles. Si puedo hacer un buen combate contra trolls de la escarcha, me puede salir un... Un Dova King bastante currado. Ahí hay una luz. Me hace bastante gracia ir allí, hacia la luz. Pero no voy a ir. No. Voy a intentar ir a la velincia. ¿Por qué no? La velincia quedaba por aquí cerca. Que yo sepa, ¿no? La velincia, pues debería estar por aquí. Vamos a probar ir a por aquí. A ver qué ocurre. No, es que no era... La velincia no estaba por aquí. Estaba en alguna que otra... Quebrada. No sé si era por aquí, eh. Creo que estoy yendo por mal camino. Seguro. Aquí no hay nada. ¡Ah, qué bien! No salida. ¿Dónde podría estar? Creo que estaba por aquí. Ahí, ahí, ahí. No, tú mueves las cataratas. O aquí, o por aquí. Bueno, voy a... Mira, el paso de la corva quebradiza está aquí. Está bastante cerquita. Bueno, voy a ir, venga. Hay que subir un poco, ¿no? De todo. Según yo recuerdo ese paso, esa cueva. Había algún mago negromante. Y bueno, con este nivel y con tan débil que soy, a lo mejor me matan. Pero, hombre, tengo bastante resistencia a todo. 50% de resistencia a escarcha. 50% de resistencia a hielo. 50% de resistencia... Bueno, me he repetido ahí, perdón. Escarcha a hielo. 50% de resistencia a relámpago y a fuego. Confío en aguantar un poco si hay un mago bastante fuerte por esa cueva a la que voy a entrar. Alces. Bueno, ahí veis cómo viene ahí todo el... Pues el viento de las cuevas de dentro. Parece que han puesto ahí ventiladores a presión. Pero no, es una cueva. Con magos y esqueletos. Bueno, estos carros ranudos me sirven para hacer muy buenas pociones. Oh, flores azules de montaña. Muy bien. Mira, una cueva. ¿Qué habrá dentro? Pues eso es lo que vamos a ver, Lidia. ¿Qué habrá inside? Vamos a ver qué hay inside. Mucho ojito. Bueno. Creo que por aquí había una gema de esas que echan rayos. Ahí está. Ahí la veis. Una gema que echa rayos. Me acerco un poco más y me lanza un rayado con toda la cara. Me ha dicho un suscriptor una cosa que puede estar de puta madre. Que es que le dé con una flecha a la gema y para que la tires y la trae al suelo. Ya no echa rayos. Y si es verdad lo que ha dicho el chico ese. No me acuerdo, no apunte su nombre. Puede haber hecho el descubrimiento del año porque no había caído nunca en tirarla con una flecha. Dios. Mira, he alertado a lo que hay por ahí. A esqueletos, creo. No, no puedo darle, ¿no? Bueno, se ha cargado la gema a los esqueletos. Por su cuenta. Es que es bastante chungo de dar, ¿eh? Mira, pues sí, pues sí. Sí, señor. Le puedo dar. Bueno, madre mía, chaval. Ese tío. Ese tío, el que me ha recomendado eso, ya buscaré su nombre, pero es la hostia. Pues mira. Eso que me ahorro. Le das con una flecha a las gemas estas que te tiran rayos y ya. Pues te libras. Manda cojones. La hostia, qué buena. Bueno, pues nada, chico. Oye, el que me dio el consejo ese, de puta madre. De verdad. Para esto también están suscriptores. Para darte consejos que no se te ocurrirían a ti ni para atrás. Ni para adelante. Bueno, un granate, un lingote de hierro. El granate sirve para hacer, pues, anillos de plata. Es decir, joyería y por ende subir la armadura. Bueno, la herrería. Vamos a ponernos... Sé que por aquí hay un nigromante. ¡Eh! Vamos a usar las totes de cazaconejos para que no nos vean. Vale, ahí hay un esqueleto. Me voy a acertar un poquito en toda la cara. Muerto de una hostia. Bajará el otro que está ahí arriba, seguro. Ya sabía yo que está ahí arriba. Eh, pobre nigromante. Eh, pobre, que se me escapan las flechas. Joder, tío. Bartolo, ponte las gafas, por favor. Me hace como Bartolo en una fiesta de San Bartolomé. Ahora, cuidado. Ojito. Vamos a ponernos... Curación, no. Escudo. Chico. Y... Espada. Bueno, encima esta escarcha va a morir. Bueno, bueno. Pues, tanta escarcha, no te creas, eh. Me ha jodido la vida. Madre mía, chaval. Pero bueno. Pero qué pasa que soy más débil que la hostia, tío. Madre mía, tío. ¿Qué pasa? Ahora muero en todos los putos gameplays. Tío, esto se ha convertido en un juego súper difícil. Pero cómo muero ahora tan deprisa, ¿no? No me lo puedo creer. Estoy muriendo ahora... Con la minga. Pero por qué estoy muriendo ahí tanto con la minga. Hola, hola. Por favor, tío. ¿Cómo puedo morir tanto? Yo creo que han subido la dificultad de Dragon Ball. No lo he buscado. Pero es que esto no me pasaba antes, eh. Cago en la puta. Hay que acertar muy fuerte, eh. Muy, muy, muy bien a estas. Tío, lo estoy pasando de culo, eh. En Skyrim ahora, eh. Bueno, se ha caído sola. Eh, tío. Pero por favor. ¿Sea posible que sea tan difícil ahora Skyrim? Eso ha tenido que ser con Dragon Ball. Porque antes no me costaba tanto, eh. Lo único. Los esqueletos. Es que... Ya ves tú. Es que ahora solo puedo matar a esqueletos. Bueno, bueno. Puta, hombre. Cago en la puta. Chaval, por favor. Incluso un nigromante de escarcha. Que soy fuerte contra la escarcha. Y me matan, tío. Ojalá, ojalá, chaval. ¿Cómo es posible? Es que no tengo vida. Soy de papel higiénico usado por... Paquirrin. En fiestas de Bilbao. Por favor, eh. Pues que... Tío, no aguanto nada. Esto es un suplicio. Yo así no quiero jugar. Pues no le voy a bajar la dificultad. Vamos, por mis cojones. Que, vamos. Yo aquí subo, entreno en lo que haga falta. Vamos. Si tengo que gastarme dinero en entrenadores, pues me lo gasto. Que paso es tan... Es que me acojona ya, eh. El tío este... Cabrón. Bueno, bueno. Ojito. Vale. De puta madre. Ya voy y me caigo. Cago en la put. Bueno, bueno. Si no es con una cosa, pues me quito vida con otra. Lidia, por favor, ven aquí. Se va a empujar porque es inútil. Le tiene que dar a ella. Porque si... Lidia, oye. Que inútil eres del culo, por favor. ¿Te has bugueado ahí o qué? Yo con este negro... Yo con este negromante no puedo. Es que no puedo. Es que voy a tener que hacer esto. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí baja, eh. Ojo. Toma. A suelo. Madre mía, tío. Pero cómo es... Buah, chaval. Pero mira el daño que hacen, tío. Tío, ¿cómo pueden hacer ese daño? De verdad, eh. Eso no puede... Eso no puede ser, tío. No puede ser, tío. Que me hagan este daño a mí, eh. De verdad. No puede ser, tío. Pero que esto es la hostia de difícil, tío. No puedo, o sea, recibir este daño. ¿Desde cuándo? ¿Desde Malidia se buguea ahí? No puedo, tío. Es que no puedo. Es que ahora es la hostia de complicado. Madre mía, qué difícil. Me voy. Adiós. No quiero. No, no. Es que no puede ser, tío. Es que ¿cómo puedo ser tan...? Es que, tío, ¿pero cómo puedo hacer este daño? Necesito... Es que no puede ser, tío. Es que este daño que me hace no es normal. Venga ya, chaval. Qué dificultad. ¿De dónde salen estos negromantes? Esta gente topada. Es que tiene que ser Dragonborn 100%. Yo es que así no puedo jugar ya, tío. Es que no puedo hacer ningún tipo de misión. Es que me petan por todos lados. Es que tengo que ir con mil pociones curativas. Es que... Menos mal que soy resistente a las... Es que yo pienso cómo sería un gameplay. Sin... Las resistencias. Es que, es que... Me como los mocos. Es que me miran mal y ya me matan. Bueno, pues nada. Voy a ir andando. Y voy a intentar matar a lobos. Yo qué sé. Porque es que no puedo hacer otra cosa. Bueno, voy a andar. Porque de verdad. Ya me... No quiero matar a ese. Porque es que no puedo. Eso es lo primero. Pues voy a intentar... Aguantar. Y matar a bandidos. Espero que... Sobrevivir contra bandidos... Un poco menores. Porque es que de verdad. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, tío. Ahora sí que es muy difícil el juego. Joder, que sí es difícil la hostia. ¿Por aquí a dónde voy? ¿Por aquí puedo ir al laberintia quizás? No lo sé. Vamos a ir por aquí. Tío, es que no es posible. No es posible que sea tan cutre yo jugando. Gruta del hombre hinchado. No, por aquí no es. Esto me da donde no es. Madre mía, tío. Yo... Esto me está frustrando Skyrim, eh. Ayer se me olvidó mirar si Dragon Ball aumentaba la dificultad general. Pero es que me está dando a mí que sí. Porque es que esto no era tan difícil antes. Ha sido poner Dragon Ball y... A tomar por culo. O sea, a tomar por... O sea, lo que antes mataba con la punta del rabo en Navidad. Pues ahora no lo mato ni... Yo qué sé. Ni rezando a Talos en un día soleado de San Fermín. Es que es la hostia. Y ahora creo que Lidia es más tonta de lo normal. La han puesto a Lidia más tonta de lo normal. Se muere antes. Es que, tío. Han aumentado la dificultad en todos los sentidos. Vamos. No han escatimado fuerzas. ¿Qué es eso? ¿Es un árbol o es... Un trozo de troll deforme? No es nada. Es que ya veo cosas donde no hay. Mira, algo ahí. Un gato sable. A ver si me va a matar ahora un gato sable la hostia. Bueno, pues no. Parece ser que los gatos sables pues un rato poco pegan. Madre mía, tío. Voy a tener que tirar de todo lo que encuentre. De entrenadores de todo. De restauración. De armadura. De bloquear. De armas a una mano. Es que, chaval. Es que me matan ahora. Que flipas, eh. Al menos he subido restauración. Voy a guardar. Tío. He tenido que irme para... A ver, sube. Guarda ahí. Tío, es que... ¿A dónde voy? Vamos a ver. ¿A dónde puedo ir? Puedo ir por aquí abajo. A Falkryth. Puedo ir por aquí. Hacia Markath. Voy a ir por aquí. Voy a ir por aquí. A ver qué encuentro. Enemigos, espero. Mira, mira. Enemigos por ahí. ¿Qué es eso? Un mago. Bueno, ahora ese mago me petará el culo. Porque será un alto elfo hiper super chungo. A ver qué tiene. Una armadura de... Orca. Sí, señor. Bueno, es que esto se está complicando este juego un montón, eh. Tienen de todo ahora. A ver. Dale, coño. Bueno, por fin un fatality. Yo creo que es el primer fatality que hago en cinco horas de juego. Qué buena. Tiene una armadura. Wow, armadura orca. Qué grande. Qué grande. Más grande. Por fin una armadura, tío. Como este vídeo. Ahora sí. Vamos a ver cuánto tiene. Bueno, pues veis cómo un paseo viene bien. Un paseo, aunque me maten y tenga que retroceder y marcharme como un gallina. Tiene bien un paseo. Te encuentras estas cosas y mejoras a tu personaje. Ah, sí, tiene la misma. El mismo tipo de armadura. 84. Magia de alteración. Me voy a poner la orca, que me mola más. Y ahora yo soy más Dova King. Chon, chon. Bueno, y a ti, Lidia, te voy a dar la armadura que tengo yo. Vale, tenemos que intercambiar. Vamos a ver. Atuendo. Sí, atuendo. Armadura orca te voy a dar, Lidia. Digo, armadura de placas de acero. Que. Eso, atuendo de Lidia. Que vamos a ver. Comparado con esta feísima armadura. 72. 84. Le queda mucho mejor a Lidia, eh. Le queda mucho mejor. Tiene botas orcas también, pero bueno. Debería darle armadura orca porque tiene un casco orco. O unas botas orcas. Le faltan los brazoletes orcos. Pero es que a mí me hace más ilusión llevar la armadura orca. No sé si me hace más ilusión. Así que, Lidia, te vas a quedar tú con... Vas a quedar tú con la armadura orca. No, no, no sé eso. Te cubro las espaldas. Espérate. Te voy a dar el... Aquí importa la estética. No puedo servir. Espera, aquí importa la estética, ¿vale? Muchachada. Y como importa la estética mucho, pues te va a quedar Lidia con la armadura orca. Porque, a ver, si tuviera más defensa que la armadura de placas, pues obviamente me la quedaría yo. Pero como tiene la misma, por estética, me voy a quedar yo con esta. Y a Lidia le voy a dar la armadura orca. Atuendo. Armadura orca. ¿Vale? Y yo me voy a quedar... Con la armadura de placas que tenía. ¿Vale? Hombre, podría tenerla, de todas formas, porque... Quedarme con la armadura orca porque... Bueno, pues tiene más defensa. Porque al no ser objeto mágico, pues tiene mejor defensa. Puedo mejorarla y tal. Bueno, lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Vale, ahora de momento, pues no voy a mejorar nada. Porque, bueno, como Lidia tiene todo, escudo orco y el morco. Que le queda muy bien la armadura. Solo le faltan los guanteletes orcos. Y ya sería la hostia. Pero, bueno. Tiene ahí bastante. Le queda muy, muy bien. Todo a pincho. La armadura orca es cojonuda. Es muy, muy, muy cañera. Muy buena. Un diseño muy agresivo, acorde con la personalidad orca. Unas puntas de la hostia muy... Pues muy, muy... Urujai. Es muy caótica. Muy agresiva, lo que digo, ¿sabes? Es muy orca esa armadura. Jeje. Bueno, ahí veo atalayas. Bueno, veo nada más. A ver si me encuentro algún otro alto elfo o lo que sea. Y podemos hacer cosas. No tendré alguna enfermedad ni nada tampoco, ¿no? Que me... Alguna enfermedad, cualquier cosa. No. Yo sigo con mis botas también. Mis botas de resistencia a las llamas. Importantes. No me las quito que me quedan como el culo porque es una armadura enana que es feísima. Toda la armadura enana. No me cansaré nunca de decirlo. Pues... Hombre, lo que es muy fea. Me dan 50% de resistencia al fuego. Que bueno, viendo lo que hay, pues... Es igual porque cualquier puto mago que sale ahora, pues me peta el culo. Pero bueno, en fin. Mejor 50% que nada. Bueno, aquí otro hombre. Será un... Traficante de armadura. Saludos, hermano. Pareces cansado. Si te interesa, tengo algo que te ayudará a relajarte. No, no. No necesito nada. Gracias. Pero... Lobito a morir. Ay, lo vi. Que pobrecito. Por ahí hay un fuerte. No sé si será un fuerte. Si es un... Si es un fuerte. Pero es que ahora... Cualquiera va a donde los fuertes. Cualquiera va a un fuerte sabiendo lo que hay. Voy a guardar. Que me quiero quedar con mi armadura orca. Uf... Bueno, llevamos ya además 28 minutos de gameplay. Ha sido súper frustrante lo del mago ese. Pero es que no me queda otra. Que pasar de él. Porque... Bueno, así busco flores azules de montaña. Y me hago más pociones curativas también. Es muy importante dar paseos. En Skyrim es muy importante dar paseos. Creo que no hay juego donde dar paseos sea tan importante como Skyrim. Porque mejoras tu personaje. Te encuentras cosas. Es muy importante dar paseos. En fin. Que pesados sois hijos. Estos buscan a la... A la... Bueno. Una soldado de estas de... Parado de martillo. Una chica. Una noble. La están buscando. Están buscando la por toda Skyrim. Por aquí hay... No sé qué es eso. Esa marca de Skyrim. Ese escudo no se... No se marcaba como campamento o algo. No me acuerdo bien. Esto es paraje de Rorik ya. Muchachada. Bueno. Hemos dado un rodillo majo. Por aquí vamos a dónde? A Markath me parece, ¿no? Sí. Por aquí vamos a Markath. Por aquí sí que... Por aquí... Por este camino ya hacia Markath sí que te encuentras fortalezas llenas de renegados. Complicadas. Y hombre, pues... Bueno. Hemos descubierto para Jairoik pero no vamos a ir hacia aquí. Vamos a ir hacia otro lado. Hacia zona Markath. Y a ver qué encontramos. Luego viajaremos rápidamente a Carrera Blanca y entrenaremos en armas a una mano o lo que sea. Porque... De verdad. Necesito entrenadores porque estoy muy mal. De salud, de defensa... Lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal en Skyrim. No, es coña. Lo paso mal. Mal, mal. Mamá, ven. Y ayúdame con este mal, mal que tengo encima de la cabeza. ¿Qué es esto? Una piedra. Una piedra de poder me parece, ¿no? Tiene toda la pinta. Voy a sacar a escuadrán. O sea que me salga aquí un dragón de... Deus Ex. Cyberpunk. ¿Hay nada aquí? Qué raro. ¿No era esto una piedra de algo? Aquí debe haber algo. Un objeto de misión o algo. Que lo tendré que activar en algún momento. Porque raro es que esto sea nada. O sea, esto es algo. Pero ahora no lo... No puedo saberlo. Hasta que no activé la misión correspondiente. Bueno, seguimos por aquí, ¿vale? Y... Joder, es que ahora cualquiera, ¿eh? Bandidos o cualquier cosa. Es que me petan, ¿eh? Joder, el mago es que... Joder, es que es puto mago. Puto negromante, tío. Me ha frustrado mogollón. Encima que era la escarcha. Pero... Me mata con la minga, ¿eh? Me mamama. Madre mía, tío. Es muy denigrante. Un campamento. Vale, son bandidos. ¿Renegados? ¿Pueden ser? Son renegados. Cuida con los renegados, ¿eh? ¡Eh! ¿Pero qué pasa? Estabas apuntando a Lidia, joder. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, a estos caen con la minga. Bueno, estaría por aquí el forrajeador. Toma. Bueno, a estos les hago pupa. Pues no sé, serán los esfuerzos. ¡Eh, eh, eh! Pues no, lo siento, Ner. ¡Oh, no, no, no! ¡Cuánta gente! ¡Corazón de espino! ¡Hostia, con el corazón de espino! Yo no sé cómo estoy sobreviviendo tanto. Estos pegan muy poco. No entiendo muy bien este juego. No veo nada, tío. Con el efecto... No veo nada con esto. Puta mierda, me están dejando ciego con el fuego. A ver. Bueno, voy a tener que usar aquí ya... Gritos. Vamos a ver. Eh... Ralentizar, tío. Tío, no veo con el fuego, tío. Es la primera vez que el fuego me jode más en plan visual que en plan de quemarme el culín. ¡Uf, uf, uf, uf! Ojo, ojito con el fuego. Me está quemando toda la cabeza. Qué pesado. Voy a tener que matar a esa, ¿eh? A la del fuego, que hace que no vea una mierda. Ojo al corazón de espino. ¿Me voy a tener que sacar la espada de humanos o qué, nenes? Bueno, que me matan. Cúrate, Rubén. Madre mía, ¿qué pasa? Que me está costando todo aquí. Cuando me tocan enemigos difíciles... Porque me tocan enemigos difíciles. Y cuando me tocan enemigos fáciles, porque hay 50 millones de enemigos. O sea, esto es igual. Este juego está hecho para joderme. La asistencia. Vamos, cabrones. Me hizo aquí. Qué plasta es, eh. Me cago en la leche, tío. Voy a flipar. Cómo la agarre. Quita, hombre. Quita, hombre. Me cago en la puta. Qué pesada eres, eh. Me cago en la hostia ya. Por favor, tío. Mátala. Me cago en la... Torra. Ahora, qué pesada era, eh. Me cago en la leche. Ahí cegándome con el fuego, chaval. No es que me queme con el fuego. Es que me ciega con el fuego. Bueno, ahora puedo hacer aquí bailar un poco de claque. Quita, hombre. No seas plasta. Bueno, bueno. Ala, venga. Fatality. Di que sí, Rubén. A tomar por culo. Bueno, vamos a ver. Vamos a tener que... Esto es una mierda, tío. Me están petando todos. Todos me petan. Todos. Todos. Me petan todos. Pues ahora voy a matarlos. Y se acabó el gameplay. Porque de verdad. Esto es la hostia. ¿Dónde estoy? Ala, a tomar por culo. A paraje de Rolik. Que sí. Hay que ir andando otra vez a pata. Pues bueno. Pues voy andando a pata ahí. Los voy a matar. Y se acabó. Vamos. Se acabó ya. Aquí las cosas se acabaron, eh. Oh, la puta con la tía esa, eh. Del fuego, eh. Es que me estaba cegando la cara, eh. No veía nada. Sí, bueno, vale, vale. Déjame en paz, tía. Madre mía, tío. No sé. Skyrim está siendo el despiporre máximo, de verdad. Estoy súper indignado. Súper demacrado. Híper desconsolado. Todo lo que he cabenado, pues lo soy. Elevado al cuadrado. Bueno, en fin. A ver. Voy a descubrir paraje de Rolik. Y voy a ir por ahí arriba otra vez. ¿Que lo veis otra vez? Pues lo veis otra vez. Compartís mi denigración. Ala, paraje de Rolik. Ya lo he descubierto por mis huevos que lo descubro. Y ahora, mira. Voy a esperar una hora. Y cada vez que me acabe el aguante, espero otra hora. Y así recargo aguante hasta que llegue allá arriba. Me da igual denigrarme más. Ya no puedo estar más denigrado de lo que estoy. Cago en las putas. Es que hay 50 mil de más putos renegados. Me cago en las putas. Espera otra vez. Venga. ¿Se me acaba el aguante? A esperar una hora. Da igual. Aquí ya se acabó el realismo. Solo quiero subir de nivel y, yo qué sé, ser alguien en la vida. Por favor. Graba. Esto es la hostia, eh. O sea, es que no sé. Es que voy a mirar. En cuanto acabe el gameplay voy a mirar. Dragomore. ¿Qué cojones han metido aquí? Dopamientos masivos, eh. Porque, jo, todo el mundo está dopado aquí, macho. Más que yo. Que ya es decir. Bueno, nenes. Ahora os toca morir. Yo es que ya, Lidia, estoy por mandar la casa. Me hace más mal que bien. De verdad, eh. Porque ahora irá corriendo la Lidia. Y como es tan estúpida de los bosques. Es que no aguanta nada Lidia. También es más de papel que yo la hija. La hija de su padre. Hay 20, eh. Es que hay 20. Hay 20 renegados ahí. Pero bueno, voy a sacar aquí la espada, Tocha. Y se acaban, se acaban aquí las cosas. A tomar por saco, uno menos. Vamos a ver. Esta no tiene nada. ¿Cuántos quedan? Ahí está, ahí está. A la zorra. Tomar por saco con esta plasta. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado con los desvallijadores y su padre. Quita, quita, quita. Eh, eh. Sube aquí, para aquí. Sube aquí, a ver. Sube por aquí ahora, eh. Y me libro de todos. Bueno, ¿dónde estás tú Lidia? Joder, cuánta gente. Madre mía, un corazón de espino y su padre. Bueno, a ver. Sube por aquí y haz estrategia, Rubén. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere una paliza? 1, 2, 3, 4, 5, 18. Y 20. Sí, Rubén, 20. Vienen 20 por ahí. Ojito, ojito al de doble espada. Ojito. No, es que los peores son los de... Los de... El arco. Me cago en la puta. Me snipean desde ahí arriba y... Venid aquí. Vamos a ver, venís o no. ¿Quién viene por ahí? ¿Corazón de espino o qué? Bueno, otro corazón de espino. Pero bueno, pero ¿cuántos corazones de espino? Cabrón, se escapó. Toma, corazón de espino. Toma, corazón de espino. Y... Toma, corazón de espino. A volar. ¿Te gusta cómo vuelas? Pues mira. Tomar por culo ya, hombre. Bueno. Curación. Estos van a morir rápidamente. Aquí hay otra paliza. ¿O qué? ¿Qué hay palizas aquí en los bosques, eh? Quieto, quieto. Cuidado, ojito. Me curo aquí. No me das tú hoy. No me das, baby. No me das. Prepárate. Para recibir como barrabás. Uy, uy, uy. ¿Qué hay por ahí? Ahí viene el desvalijador que se escapó. Bueno, voy a coger un escudo. Voy a intentar subir aquí. Compasión. Ay, compasión que valga. Mueres encima de una trampa para osos. Joder, dejad de rendiros. Cago en la puta. Bueno, pues no es tan difícil, no sé. Me han pillado antes todos y... Bah, me han jodido a lo bestia. Lidia estará ahí medio moribunda. Eso es. Toma, en los bosques. Queda alguien más. No he subido nada, eh. No he subido una puta mierda. Bloquearlo tengo ahí. A una mano ha subido lo que su padre ha subido. Es que no tengo vida. Nada, es que no aguanto nada, eh. Soy un mierdas. Como se dice aquí en Bascolandia. Un mierdas. Bueno, al menos aquí habrá trofeos o algo, ¿no? O mujeres o yo que sé, ¿no? No, no. No hay nada de eso. Solo una bolsa de monedas. Yuhu. O sea, yuhu. O sea, yuhu. Una bolsa de monedas. O sea, vamos a ver si puedo aquí curtir pieles o algo, por lo menos. 40 minutos. Aquí pues nada, o sea, tenía... Oh, operación de curación vigorosa. Me gusta. Este está muerto también. Ah, este lo he saqueado antes. Bueno. No hay nada como matar renegados si lo haces bien. Porque si lo haces mal tienes que agarrar la partida otra vez. A ver. Es bastante grande este sitio de aquí. Bastante, bastante. Oh, por ahí abajo puedo ir, pero no voy a ir hoy. Subterráneos a mí ahora, con lo débil que soy. Ah, ¿cómo que paso? Uh, planos. Lo he estado haciendo aquí su... Trazando su plan de acción, los renegados. Ah, aquí vivía el corazón de espino. Pues mira, mira que tenía aquí, ¿eh? Vamos a ver. Nota el renegado. La material que comienza a recelerar por tus dudas. Nuestra gente controla toda la vertiente de este y de la cuenca. Todo salvo Zungar. Tómalo y los invasores habrán quedado sin posibilidad de retirada. Pero debemos actuar ahora mientras sus defensas están debilitadas. Convoca a las tribus a lo que debas. Pero si no actúas, ella se buscará a alguien que lo haga. Pues sí, planeando estrategias. Armadura de cristal. Es armadura ligera, pero bueno. Ya he empezado a haber aquí armaduras tochas. Voy a ponérmela. Solo para ver cómo me queda. Armadura de cristal. Oh, qué guapo. Pues no parece para nada una armadura ligera, de verdad. No parece armadura nada. Me queda de puta madre. Pero bueno, no puedo usarla. Voy a ponerme la armadura de placas. Que es menos impresionante, pero más efectiva. Bueno, no hay nada más. Esa armadura igual la guardo como recuerdo. Y bueno, pues ¿por dónde voy? Voy a seguir matando cosas. A ver, por ahí. Por aquí abajo. Este, el corazón de espino lo saqué. Sí, lo saqué. Bueno. Pues así estamos tan mal en Skyrim. Necesito subir niveles. A lo mejor vuelvo a Carrera Blanca. Sí, sí. A lo mejor sí vuelvo a Carrera Blanca porque estoy muy jodido. Y voy a entrenar a una mano con ese hombre. Con el hombre que está ahí. Bien, sin salida. Oye, no hago más que encontrarme. Bandidos cutres que me matan. Renegados cutres que me matan. ¿Eh? ¿Qué coño? Eh, salió ahí un nombre como de teleportation. No me mato. No hay nada como bajar lentamente las cumbres. Para no hacerte mucha pupa. Esa pupa que me he hecho es que solo me he torcido el dedo meñique de un pie. Poso en la cueva. ¡Hijo de puta! ¡Joder! Vale, vale, muy bien. Bueno, voy a ir curándome porque me está jodiendo un poco. Me ha contagiado una enfermedad. Y claro, no es plano. ¡Oh! Mira que plano. Toda la boca. ¿Qué bocaza tienen los osos, eh? Parecen los tíos de Boomer. Los del chicle. Fuerte. Vale, jefe. Los reflejos rápidos. Bueno, pues se me da, no se me da tan mal. El oso lo puedo controlar un poco con el, con el, pues eso, con el escudo. O no sé, o no me está dando por un bujo o algo. No, sí. No hace mucha pupa. No hace mucha pupa. Qué raro que haya podido con el oso. Es muy raro que haya podido con él. Bueno, bueno, pues mira. Con algunas cosas puedo, con otras no puedo. No sé, los magos sí que me acojonan. Porque es que no los entiendo muy bien. ¿Qué haces, Lidia? Estás bebida. ¿Cómo andas tú así? ¿Qué cojones te pasa, Lidia? O sea, me acojonan las cosas malas. Pareces un puto zombie del... Del... Un puto bicho del... Del cry of fear. Del moz ese, macho. Ven aquí. A ver, Lidia. Tío, anda normal, por favor. Que me acojonas así andando. ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo andaba? Andaba ahí súper raro. ¿Qué fiebre es esa la que tengo a todo esto? Aunque tengo pociones de... De curar enfermedad. Pero bueno, tampoco va. Solo me consume 25 de aguante. Que bueno, no estamos para perder nada. Pero tampoco es que me... Yo que sé. Me haga hacer menos daño a... Con las armas o cualquier cosa. Que hay putas fiebres que... Joden un huevo. Qué bonito Skyrim, tío. ¡Uh! Bueno, me voy. Me voy a Carrea Blanca otra vez. Que estoy aquí. No, que no quiero. Me voy a entrenar. Me voy a quitar la fiebre. Necesito entrenar un montón. ¿Y lo que voy a hacer? Entrenar. Bueno, se va a rezar a Talos. Me va a quitar primero la fiebre. Y si de paso encuentro... Al que me... Al que me entrenará con armas. Que es un... Guardia rojo. Que está por ahí. Al que le conseguí la espada de la reina Frieldis. No, la espada de la reina Frieldis no. La espada de familiar. De la familia hombre, me parece. Pues eso. Estrellas. Ya estoy curado. Más curado que la hostia. Ya está. Pues está por aquí. En alguna parte. Ahí está. ¿Qué pasa? No me puedes entrenar, muchacho. No, no. No me entrena. A lo mejor es porque ya tengo mucho nivel. Madre mía, tío. Pues estamos jodidos. Pues ahora no puedo entrenar. Ah, mira. A ver, va con sus florecitas. Qué guapa. Y este no me entrena ni nada, ¿no? No, no me entrena. En fin. Pues poco a poca hostia puedo hacer. Porque lo estoy pasando mal en Skyrim. Tengo que seguir entrenando. Y bueno, pues así vamos las cosas en Skyrim. Así van de mal. Así van de mal. Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No tengo nada para fundir. No puedo, no tengo nada para hacer. Bueno, igual puedo hacer algo. Puedo hacer unos brazales de piel. Pero bueno, no es que sea gran cosa. Pero puedo hacerlos. En joyería sí que no puedo hacer nada. Tengo piedras, pero me faltan los lingotes de plata y todo eso. Vamos como el culo en Skyrim. Vamos de verdad como el culo. Pero bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda pensar en estrategias. También podéis decirme vosotros, pues, que os parecería mejor para mejorar. Para que esto no fuera tan agonía en Skyrim. No sé. Tengo que mejorar cosas. 25 de aguante, bueno. Los comerciantes no tienen gran cosa. Brazales de placas de acero. 2500 de oro me cuestan. Mogollón. ¡Epa! Que se ha acabado la batería del mando. La putada es que siempre se acaba sin avisar. Ahora, tengo otra de repuesto. Cuando pasan estas cosas. No tiene gran cosa este hombre. Tiene este que está bien. Bueno, en fin, voy a guardar, chicos. Lo voy a dejar aquí. Y ya veremos qué ocurre. Con la mejora del top-backing. Rezad por mí porque voy a necesitar mucha suerte. Y muchos buenos ánimos para conseguir matar a alguien más en este juego. Ahora voy a ver lo que ha hecho Dragon Ball. Si ha aumentado la dificultad general porque es que parece muy difícil Skyrim ahora. Pues no sé, esa mujer murió hace 50.000 siglos. Pero bueno, en fin. No sé ni cómo no se ha podrido ahí todavía. Bueno, muchas gracias. Cuidados mucho como siempre. Un abrazo. Y hasta la próxima, joe. Gracias. Gracias.